Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para toda Latinoamérica. Les habla Carlos Camero. Soy profesor de inglés, networker y también soy el creador de Educación Financiera para tu Libertad. Estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes, nuevamente de suministrarles herramientas educativas que te ayudarán a progresar y a obtener éxito en la vida. Recuerda que la educación es el arma más poderosa que puede cambiar al mundo y voy a hacer mi aporte del día, valga la redundancia, el día de hoy para que continúes en tu proceso de crecimiento. Hoy les voy a hablar de lo que es el libro El Cuadrante del Flujo del Dinero. Este libro es esencial para que tú te autoevalúes, para que tú descubras en dónde te encuentras actualmente tanto económicamente y hacia dónde tienes que emigrar en tu personalidad, en tus hábitos financieros, en tus hábitos como persona. Tienes que hacer cambios radicales para progresar y convertirte en la persona que deseas ser, accionar como es debido para que en un futuro todos tus sueños se hagan realidad. Todos tus sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando luches por tus sueños y tengas el coraje de perseguirlo hasta lograrlo. Esto es muy importante el libro El Cuadrante del Flujo del Dinero porque te ayuda a descubrirte a ti mismo y te damos las herramientas esenciales para que tú elabores tu plan de acción para salir de lo que es la carrera del hámster. Se le dice la carrera del hámster cuando tú trabajas para simplemente pagar las cuentas y además cuando ya pagues todo lo que tengas que pagar, tienes poco dinero para disfrutar y nuevamente tienes que repetir el ciclo hasta la próxima quincena y así pasarás 1, 2, 3, 4, 5 años hasta los 65 años que tengas una jubilación pero esa jubilación de que ya no va a ser lo suficiente para costear tu estilo de vida y tendrás y lo están haciendo ahorita las personas imagínate tú que te estás visualizando en tu jubilación, tienen que conseguir otro empleo aparte de la jubilación porque el sueldo no les va a alcanzar y así va a ser a futuro. Entonces tú qué tienes que hacer? En este caso lo que tienes es que educarte, llenarte de herramientas educativas, leer los libros correctos, escuchar los audios correctos, juntarte con personas que están donde tú desees llegar o que estén en la misma sintonía que tú de progreso, de educación, de emprendimiento para que juntos logren ese camino hacia la libertad financiera, ok? Bueno, este libro está dividido en tres partes fundamentales, la primera se ocupa entre las diferencias principales de las personas en los cuatro cuadrantes, eso está dividido entre empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista, ok? Te ayuda a descubrir en qué lado estás y no solamente en qué lado estás sino que te damos las herramientas adecuadas para que puedas migrar correctamente y para que tengas éxito en todos los cambios que tengas que hacer en tu vida, ok? Te ayudaré a identificar dónde se encuentra usted actualmente con el cuadrante y dónde es que usted quiere estar dentro de cinco años. La segunda parte se trata sobre el cambio personal. Para tú hacer cambios importantes de tu vida debes hacer cambios personales, debes enfocarte en cambiar tu ser, tu manera de ser, tu manera de proceder para que luego obtengas los resultados que desees en la vida. Trata esta segunda parte sobre quién debe usted ser en vez de qué usted debe hacer. Esto es básicamente una autoeducación que te va a ayudar a purificar tu personalidad, a reducir tus defectos, a incrementar tus virtudes, te va a ayudar a incrementar tu inteligencia emocional, tu inteligencia financiera y por ende tu futuro va a ser inevitablemente exitoso. También hay una tercera parte, que es muy importante en la medida que vayas leyendo el libro, en la cual define siete pasos que usted puede tomar en su camino hacia el lado derecho del cuadrante. El lado derecho del cuadrante es donde están los dueños de negocio y es donde están los inversionistas, en el cual se comparte más secretos del libro para el rico padre pobre sobre las habilidades necesarias para ser un dueño de negocio e inversionista exitoso. Les voy a hablar de lo que es el cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante izquierdo está la mayoría de las personas, para ser concretos el 95% de la población mundial. Eso está dividido entre empleado y autoempleado. Esto lo voy definiendo uno a uno. El empleado es aquella persona que intercambia tiempo por dinero. Todos somos, algunos todavía lo son, han sido o gran parte de su vida serán empleados, porque para eso fueron entrenados. Indistintamente de si es una ocupación o si es una profesión que estás ejerciendo, si seas gerente, lo más que puedes expirar es a ser el encargado de un negocio, pero no el dueño del mismo, ya que siempre vas a estar persiguiendo un salario y de ahí difícilmente puedas salir. Nunca vas a ser el dueño de tu negocio y siempre, si no trabajas, no te pagan. Siempre estás intercambiando tiempo por dinero. Te enfermaste, difícilmente te lo paguen, porque te paguen por horas trabajadas, ¿ok? Entonces, en esta parte de empleado está la mayoría de las personas y están en lo que se llama la carrera del hamster, que es prácticamente trabajar para pagar las cuentas. También están los autoempleados. Aquellas personas, autoempleados de aquellas personas, por ejemplo, los que son odontólogos, los que son psicólogos, los que son mecánicos, todas esas personas que tienen como su propio consultorio, su propia tienda, su propio negocio pequeño, pero esas personas aunque están por encima de lo que son los empleados, ganan muchísimo más, eso sí se puede decir, son completamente independientes, no tienen jefe. El problema es el siguiente, igualmente tienen que intercambiar tiempo por dinero. Son los primeros que llegan y los últimos que se van, porque si tienen algunos empleados, cuatro o cinco empleados, es el primero que tienen que abrir la Santa María, es el primero que tienen que estar acomodando el negocio, tienen que pagarle a todos, tienen que pagar grandes cantidades en impuestos. Entonces, cuando viene a ver, le queda muy poca plata a ese autoempleado, que gana muchísimo más que el empleado, está mucho mejor posicionado, pero igual está la carrera de la rata, tiene que intercambiar tiempo por dinero. Si esa persona se enferma y si es el único empleado de su propio negocio, en ese caso peor, pues tiene que cerrar la Santa María hasta que se recupere. Aunque eso está un poco mejor de la situación entre empleados, igualmente pertenece al 95% de la población mundial. Los autoempleados no son dueños de su propio negocio, son dueños de su propio empleo, ellos mismos son su sistema, ellos mismos se pagan, se dan el vuelto. Estás independiente, si es verdad, mucho mejor que el empleado, pero aún no sales de lo que es la carrera de la rata. Entonces, te estarás preguntando, ¿y de qué manera puedo yo apalancarme? ¿De qué manera puedo yo apoyarme para yo tener esa libertad financiera que tanto me merezco? Bueno, te voy a explicar qué es lo que hacen las personas del cuadrante de derechos. Las personas del cuadrante de derechos son solamente el 5% de la población mundial, pero lo bueno de esto es que se quedan con el 95% de la rentabilidad y los beneficios. Estas personas no trabajan para ganar dinero. ¿Qué quieres? Tú te estarán preguntando, ¿y cómo es eso? Si son los más ricos, ¿por qué no trabajan para ganar dinero? Bueno, te lo voy a definir. Por ejemplo, los dueños de negocio, eso está en el cuadrante de derechos. Los dueños de negocio, ellos crean un sistema que trabaje para ellos. Ellos no trabajan por dinero, sino que crearon un sistema que trabaje para ellos. Ellos crearon un negocio, ellos proveen de empleos, tienen los productos, tienen los servicios, tienen todo sistematizado. Un ejemplo, en este caso los dueños de negocio, por ejemplo, los dueños de McDonald's que tienen franquicias a nivel mundial y si ellos están presentes ganan dinero y si no también, porque ya tienen un gerente, ya tienen empleados, ya tienen un sistema que trabaja para ellos. Y aparte se están expandiendo y se seguirán expandiendo en su país y en todo el mundo, porque ellos crearon un sistema que trabaje para ellos, ¿ok? Crearon un sistema, de ellos se encargan los empresarios, de ellos se encargan los dueños de negocio de crear un sistema que trabaje para ellos. Y eso es lo que le va a dar la libertad financiera. Una vez que ellos construyen su sistema, lo que hacen es expandirse. Un segundo negocio, un tercer negocio y así sucesivamente. Siguen creando activos que le generan ingresos pasivos. Te lo defino. Un activo es aquello que te produce ingresos, algo que tú compras, pero que te produce ingresos en el bolsillo. Tú dirás a qué te refieres con esto. Te doy un ejemplo claro. Si yo compro una casa y yo vivo en esa casa, tengo que hacer el mantenimiento y muchas cosas más. En ese caso es un pasivo. Pero si yo compro una casa o te puedo comprar un conjunto residencial y pongo todas las habitaciones en alquiler, eso va a ser un activo porque eso me va a generar un ingreso mensual. ¿Ok? Entonces ese activo le va a generar ingreso pasivo. El ingreso pasivo es aquel ingreso que tú vas a obtener, estés o no físicamente. Yo, por ejemplo, si yo compro una casa de cinco habitaciones, por decir algo, y las pongo todas en alquiler y pongo a alguien encargado que valga la redundancia a cargo de cobrar y hacerle mantenimiento, cuando yo vengo a ver, voy a ganar dinero así esté físicamente presente o no. Incluso puedo estar en otra ciudad y en otro país y voy a seguir ganando dinero. Incluso puedo irme de vacaciones un tiempo y cuando venga igualmente eso va a seguir produciendo dinero. ¿Ok? Y así sucesivamente. Cuando una persona tiene una casa va a buscar la segunda casa, va a montar un negocio que también le produce ingresos y así sucesivamente se forma el camino hacia la libertad financiera. Porque ellos se encargan a los ricos de hacer, de crear activos que le producen un flujo de efectivo y le generan también múltiples fuentes de ingreso pasivo. ¿Ok? Eso es lo que hacen los empresarios. Los dueños de negocios se encargan de crear sistemas que trabajan para ellos. A diferencia del autoempleado, que el autoempleado es el mismo es el sistema. Él es el que trabaja, él es el que cobra, él es el que se da el vuelto, él es el que hace todo. En cambio que el dueño de negocio, ya ellos crearon un sistema y así ellos no estén físicamente, tienen sus empleados, un cobrador, tiene todo, todo ya hecho. Y además multiplicado, que es mucho mejor todavía. En ese caso es como el caso de Bill Gates, es el caso de Amazon, es el caso de Sara, el dueño de Sara que es Amancio Ortega, es el caso de Facebook, Mark Zuckerberg y un sinfín de personas que lo han logrado porque ellos crearon un sistema que trabajen para ellos. Y viene uno de los más importantes, para no decir el más importante, que es el inversionista. ¿De qué se encarga el inversionista? El inversionista no trabaja para ganar dinero, él hace que el dinero trabaje para él. ¿Te suena interesante, verdad? Pues sí lo es. ¿Qué quiero decir con esto que el dinero trabaja para él? Bueno, en el caso del inversionista, ellos simplemente lo que hacen es invertir su dinero, ni siquiera tienen que trabajar para ello. Todo empresario, por ejemplo, necesita de un inversionista. Alguien que, por ejemplo, invirtió 10 millones de dólares en un negocio grande y a largo plazo le va a generar ese retorno de inversión y con un porcentaje de ganancia. Vamos a suponer que la persona invirtió 10 millones de dólares en un negocio muy grande y dijo, bueno, en lo que se recupere la plata yo voy a querer un 40% de, vamos a suponer, de las ganancias netas. Esa persona, ese inversionista va a ganar un 40, aparte de recuperar su inversión, va a ganar un 40% anual de lo que fue su inversión. Excelente, ¿no? Y eso puede ser de por vida, porque él invirtió. Él ni siquiera tuvo que trabajar, el trabajo lo hizo otro. Todo inversionista necesita una empresa en que invertir y todo empresario necesita el apoyo de un inversionista. Entonces ambos están estrechamente relacionados. Diferencia, el empresario crea un sistema que trabaje para él y un inversionista pone que el dinero trabaje para él. Él simplemente pone su dinero, invierte su dinero en algo y con el tiempo, aparte de que tiene un retorno de inversión, va a obtener un porcentaje de ganancia bastante considerable. Y no solamente va a ganar una vez, sino que dependiendo del negocio que el finiquite, puede generarle intereses a nivel mensual o incluso unas altas tasas de interés a nivel anual y de por vida, que es importante, lo cual va a hacer que sus ganancias sean infinitas. Por ejemplo, si ese inversionista compró un edificio, por decir algo, de un millón de dólares, de 200 habitaciones, eso le va a producir ingreso mensual de por vida. Recupera su inversión, vamos a suponer que la recupere en cinco años y los próximos 15, 20, 30 años le va a generar ingresos de algo que él invirtió y le va a generar un retorno de inversión y un porcentaje de ganancia de por vida. Entonces esto es muy importante. Lo mejor de todo esto es que tú también puedes serlo, tanto un empresario como un inversionista. Tú dirás, todo se escucha muy bonito, pero ¿qué tengo que hacer? Como lo dije al principio, esto requiere de mucha educación. Tú, amigo, la mayoría de ustedes tienen una profesión en algo, estudiaron para sacar alguna carrera. Las carreras que son cortas son tres o cuatro años y las carreras largas son hasta seis años. El doctor tiene que, aparte de estudiar seis años, hacer un posgrado, que son cinco años más y así sucesivamente. Al igual que una profesión debes educarte, pero esta vez no vas a educarte para ser un empleado, esta vez vas a educarte para ser un empresario, para ser dueño de tu propio negocio, para proveer empleo que le generen beneficios a tu ciudad, a tu estado, a tu país y proveerle ingresos, empleos y muchos beneficios a muchas personas. Esto se hace a través de la educación. Te recomiendo para empezar el libro para el rico padre pobre y luego de ese libro que leas este que te estoy recomendando que es el cuadrante del flujo del dinero. En el libro padre rico padre pobre aprendes lo que hacen los ricos que no hacen los pobres. Principalmente los ricos no trabajan por dinero. Como lo dije al principio, ellos trabajan para crear activos que le produzcan un ingreso pasivo. Y en este libro vas a aprender, como lo dije al principio, a saber en qué cuadrante te encuentras tú. Si eres empleado, si eres autoempleado y qué debes hacer, de qué manera debes educarte y qué hábitos tienes que cambiar para pasar a ser de un autoempleado o un empleado a un empresario o a un inversionista. Eso requiere de tiempo, pero un tiempo que valdrá la pena. Yo que te lo digo que vale la pena estudiar para ello. Es importante porque la educación es el arma más poderosa que puede cambiar el mundo. Tú dirás, pero yo me he educado toda mi vida y es correcto. Hay tres tipos de educación. La educación básica, que es la que ves en el bachillerato. La educación profesional, que es la que ves en la carrera que tú estudiaste, pero a nadie la enseñan y en ninguna universidad del mundo te lo enseñarán, la educación financiera. ¿Cómo la puedes aprender? Autoeducándote. Debes de leer libros, escuchar audios de personas que ya han logrado el éxito, personas que fueron más pobres que tú y que yo y ahorita son unos, están en la lista Forbes, entre los más multimillonarios del mundo y tú también puedes lograrlo independientemente de la situación en que te encuentres ahorita y bueno, puedes lograrlo tú también, ya que cambiando tu forma de ser, cambiarán tus hábitos. Cambiando tu forma de ser y cambiando tus hábitos, cambiará lo que va a ser tu entorno. Tus futuros amigos se convertirán quizás en tus futuros clientes, en tus futuros socios y eso te va a generar un círculo de influencia totalmente positivo, lo cual va a hacer que te organizes mejor, escribiendo tus metas, creando negocios, ya vas a ver que vas a tener un futuro totalmente próspero y brillante. No conforme con esta pequeña explicación, esto es un abrebocas de lo que es el libro El cuadrante del flujo del dinero. Esta primera parte me enfoqué en explicarle lo que es el cuadrante del flujo del dinero, empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Si tienes alguna duda, déjalo acá abajo en los comentarios. Déjame decirle también que me puedes seguir a través de mis redes sociales, en mi fanpage, en todas mis redes sociales, tanto en mi fanpage como en mi grupo de Facebook. También me puedes conseguir como educación financiera para tu libertad. También tengo un canal de YouTube con el mismo nombre y además tengo una tienda virtual. Estoy asociado a Amazon y te voy a dejar el enlace en la descripción del libro El cuadrante del flujo del dinero para que puedas ordenarlo a través de Amazon. Independientemente del país en el que te encuentres, Amazon se va a encargar de toda la logística, desde procesar tu pago hasta hacer que llegue a la comodidad de tu hogar u oficina independientemente del país en el que te encuentres. Amazon es la empresa número uno de envíos en el mundo y su fundador, el señor Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo según la revista Forbes por segundo año consecutivo. Así que si desconfías de lo que es Amazon, bueno, el ser la compañía número uno de envíos en todo el mundo y que su dueño sea el más rico del mundo, eso quiere decir que es una empresa totalmente responsable, ética y sobre todo legal, ¿ok? Y totalmente responsable. Bueno, el día de hoy los dejo con esta enseñanza. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, en mi fanpage, en mi grupo de Facebook, en mi canal de YouTube como Educación Financiera para tu Libertad y visita mi tienda virtual de Amazon, el cual te dejo el enlace también en la descripción. Ahí tengo una biblioteca que están todos los libros que tú necesitas para educarte, para empoderarte hacia el éxito. Tengo el juego de mesa Cash Flow, que eso te va a ayudar muchísimo. Eso va a ser una pequeña práctica de lo que vas a hacer, de cómo tú debes luchar en las finanzas en el futuro y te va a entrenar muchísimo para que tú aprendas a construir activos que te generen un flujo de ingreso pasivo, ¿ok? Y también tengo una tienda de Dragon Ball, de una tienda que vendemos ropa y todos los artículos de Dragon Ball. Tenemos una juguetería, tenemos una línea de electrodomésticos, también tenemos de todo un poco, pues. Te dejo para que visites también mi tienda virtual y puedas empoderarte al máximo y construyas ese futuro financiero que tanto deseas. Todas las herramientas están aquí. Aquí te estaré educando yo mediante estos videos. También tenemos la tienda virtual que puedes ordenar los libros y el material educativo que tú desees. Y bueno, cualquier duda, pregunta, inquietud, deseos, añoranzas, comentarios, sugerencias, amenazas, regaños, reclamos, tentados de Colombia, la FEMIA, me avisas, ¿ok? Estamos para ayudarte en toda Latinoamérica. Recuerda unirte a mis redes sociales para que sigas en contacto. Suscríbete a mi canal de YouTube que por ahí estaré pronto publicando grandes promociones en el cual tú puedes ser un gran ganador. Entonces, te deseo que todos tus éxitos y bendiciones se multipliquen y hasta la próxima.